A continuación vamos a interpretar una pieza que encontramos en los famosos monos Cárdenas en un códice que se llama Podes Uranus porque hay música que circulaba por todo el mundo en el siglo XII y XIII. En este caso es una pieza que se llamaba una pastorella que cuenta como una pastorella que se ha ido al campo con su debaño, con su callado, con su oveja, su horquilla, su ternera, su ternero, su cabra y su capito y se encontró con el estudiante, el primer autor de la profesión, ven conmigo jugar y se le va a observar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!